Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar un video con ideas de compras utilizando un cupón que a muchos de ustedes les llegó. Pero antes de comenzar, como siempre, muchas gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like y un par de puntos muy importantes. Es que estas ideas de compras yo las pude verificar en línea. Sin embargo, ustedes la pueden hacer directamente en la tienda. Lo segundo es que si optan por hacerlo en la tienda, los precios van a variar de región en región. Por lo tanto, tienen que ajustar su matemática de acuerdo al precio en su región. Lo tercero es que si optan por hacer esta compra en línea y le cancelan el producto o le cancelan la orden. No es mi culpa, es algo que puede suceder en mi experiencia muy personal. No sucede con frecuencia, pero siempre se los tengo que mencionar como una posibilidad. Otro punto importante es que este cupón solamente funciona en un producto y tiene que ser de precio regular. O sea que si lo piensan utilizar en un producto que es de oferta, no va a funcionar. Y lo último que quiero mencionar es que si utilizan este cupón en línea, pueden utilizar extra bucks para pagar y no va a afectar el total como lo haría en la tienda. Si piensan usar este cupón en la tienda, los extra bucks sí van a afectar el total si lo utilizan. Así que tengan eso en mente y estas ofertas culminan el 22 de julio, que es el día sábado. Y este es el cupón a que me refiero, es 20% de descuento cuando se compra un producto y es de precio regular. Con todo eso dicho, ahora sí, vamos a comenzar. Primera idea de compra sería con la oferta de CoverGirl, que cuando compras dos te dan cuatro dólares y si compras tres te dan siete dólares. Pero en esta idea, lo único que tendrían que hacer es comprar uno de los CoverGirl Perfect Blend Pencils, que está a 4.99 y uno de los CoverGirl Outlast Lip Color, que están a 4.79. Los cupones que van a aplicar son el cupón de dos dólares para el producto del ojo de CoverGirl, que es un cupón digital. El cupón de cuatro dólares, que es un cupón semanal que todos deberían de tener en la aplicación. El cupón de un dólar menos en la compra de un producto de labio de CoverGirl y el 20% desafortunadamente va a solamente reducir 25 centavos. Pero ahí está. Si no saben qué utilizarlo y no han hecho esta oferta, sepan que va a aplicar y eso va a bajar el subtotal a dos dólares con 53 centavos. Pero como están comprando dos productos participantes, van a recibir cuatro dólares de Actionbox, haciéndolos completamente gratis y una ganancia. Siguiente opción sería comprando dos de este Revlon Emery Board Value Pack de 24 unidades. Por dos de ellos sería 7.98. El cupón que todos deberían de tener en la aplicación de cinco dólares en cosméticos de Revlon va a aplicar y el 20% va a reducir 30 centavos. Eso va a bajar el subtotal a dos dólares con 68 centavos, pero van a recibir cinco dólares de Actionbox por comprar dos productos participantes de Revlon, haciéndolos dos completamente gratis y una ganancia. Siguiente opción sería comprando uno de estos HC Max Hongo Cura Antifungal Ointment. El contenedor de una onza está a precio regular a ocho dólares con 69 centavos. El 20% va a aplicar, lo cual lo va a reducir a seis dólares con 95 centavos. Van a recibir cinco dólares de Actionbox por comprar uno, haciendo precio final un dólar con 95 centavos, que no está nada mal si necesitan este producto, buen producto que tener en el gabinete de medicina. Siguiente opción sería comprando uno de este J.R. Watkins Gel Hand Soap de 11 onzas, que están a precio regular a cuatro dólares con 99 centavos. El 20% lo va a reducir a tres dólares con 99 centavos, son parte de una oferta que cuando compras uno te dan dos dólares de Actionbox, haciendo precio final un dólar con 99 centavos. No me parece nada mal considerando que el precio original es de cuatro a 99, así que si ustedes utilizan este producto, sepan que el 20% aplica. Siguiente opción sería comprando dos de este Revlon Nail Enamel. Si no quieren comprar los Emery Board, tienen esta opción de comprar dos esmaltes de uñas de Revlon. Por dos de ellos sería 10.98. El cupón de cinco dólares, que es el cupón semanal, va a aplicar. El 20% va a reducir 60 centavos, bajándolo a cinco dólares con 38 centavos. Van a recibir los cinco dólares de Actionbox por comprar dos productos participantes, haciendo los dos esmaltes de uñas 38 centavos. Buenísimo precio allí. Siguiente idea sería comprando este Ointment para aliviar la picadura de insectos, que en línea está a cinco dólares con 99 centavos. El 20% lo va a reducir a cuatro dólares con 79 centavos, pero van a recibir cinco dólares de Actionbox por comprar un producto participante, haciéndolo completamente gratis y una pequeña ganancia. Y les digo que en estos días tuve que utilizarlo porque yo tengo uno en mi gabinete y la verdad que sí funciona. Siguiente opción sería comprando dos de los Clyro Nice and Easy Permanent Hair Color, que en línea están a 8.99. Así que por dos de ellos sería 17 dólares con 98 centavos. Esta es una situación de cupón doble o glitch, así que si ustedes no quieren que esto ocurra, ya saben lo que tienen que hacer. No manden los dos cupones a su cuenta o compren cuatro productos participantes. Pero sepan que con dos el cupón de 7.99 en la compra de dos va a aplicar, el de 5 en la compra de dos va a aplicar y luego el 20% va a reducir 50 centavos, haciendo el precio final cuatro dólares con 49 centavos. Pero son parte de una oferta de Actionbox, que cuando compras dos te dan cuatro dólares de Actionbox, haciendo los 49 centavos o 25 centavos por cada caja. Siguiente idea sería comprando dos de este Dove Men Plus Care. Este es el Body and Face Wash, que es el de 18 onzas. Por dos de ellos sería 16 dólares con 38 centavos, otra situación de cupón doble. El cupón de 6.99 menos en la compra de dos está aplicando y luego el de dos dólares en la compra de uno también aplica. Y el 20% va a reducir 74 centavos, bajando el precio a 6 dólares con 65 centavos. Sin embargo, van a recibir dos dólares de Actionbox por comprar dos, haciendo el precio final cuatro dólares con 65 centavos por las dos botellas de 18 onzas. Siguiente oferta es este Ray Wellness Multivitamin Capsule, que viene con 60 unidades, que están a precio regular a 14.99. El 20% lo va a reducir a 11 dólares con 99 centavos, pero van a recibir 5 dólares de Actionbox, haciendo el precio final 6 dólares con 99 centavos. Quiero mencionar, y creo que está de más, que si ustedes van a tomar multivitaminas o cualquier suplemento, consulten con su doctor antes de consumir estos productos. Siguiente oferta o idea es con este Roman Daily Supplement de 30 días, que viene con 60 unidades, que están a 10 dólares con 29 centavos. El 20% va a aplicar, lo cual lo va a reducir a 8 dólares con 23 centavos. Son parte de una oferta de Actionbox, que cuando compras uno te dan 5 dólares de Actionbox, haciendo el precio final 3 dólares con 23 centavos. Que no está nada mal considerando que el precio original es de 10 dólares con 29 centavos, así que buenísimo allí. Siguiente idea sería comprando uno de este SPA Science Nuri Compatible Hydrating and Calming Mask, que viene con 7 unidades. Están a precio regular a 6.99 en línea. El 20% va a aplicar, lo cual lo va a reducir a 5 dólares con 59 centavos. Son parte de una oferta de Actionbox, que cuando compras uno te dan 5 dólares de Actionbox, haciendo el precio final 59 centavos. Que no está nada mal si ustedes tienen el producto que requiere estas mascarillas. Y eso es todo, yo espero que este video les haya sido de ayuda. Son algunas de las ideas que pueden hacer utilizando ese cupón. Yo sé que a veces nos llegan esos cupones y no sabemos en qué utilizarlo. Espero que estas ideas les ayuden. Con eso dicho, los veo en el próximo video. Bye, bye. Chau.